El lugar del Grupo Parlamentario de Moreno. Con su venia, presidente. Antes que nada, quiero destacar que la facultad del Senado para ratificar ascensos en ciertos grados dentro del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana no es simplemente un acto administrativo, ya que está fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este acto va más allá de un mero procedimiento formal. Es una muestra de que los ascensos se otorgan basados en el mérito, el profesionalismo y una conducta ejemplar. Permítanme compartir con ustedes algunas razones por las cuales estas ratificaciones de ascensos son fundamentales. Fomentan el mérito y el profesionalismo. A través de estas ratificaciones, el Senado verifica que los militares propuestos cumplan con estrictos criterios de mérito, experiencia y conducta. Este proceso refuerza la profesionalización de las Fuerzas Armadas, reconociendo a los oficiales que han demostrado liderazgo y compromisos excepcionales. Fortalecen transparencia y la rendición de cuentas. La revisión pública y legislativa de estos ascensos añade un nivel adicional de transparencia y rendición de cuentas en la carrera militar. Tres, promueven la estabilidad y la seguridad nacional. Los ascensos contribuyen a consolidar la estructura de mando y la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. Esto asegura que los oficiales con mayores responsabilidades cuenten con el respaldo institucional y la legitimidad necesarias para tomar decisiones clave en la defensa y seguridad de nuestro país. En conjunto, este proceso de ratificación no sólo respalda el desarrollo profesional de quienes sirven a las Fuerzas Armadas, sino que también contribuye a consolidar un sistema que protege a nuestro país con disciplina, honor y bajo los principios de un México democrático. Hoy, al ratificar estos ascensos, celebramos no sólo el progreso individual de cada uno de los militares, sino también la continuidad de un sistema que garantiza que nuestras Fuerzas Armadas actúan con transparencia y respeto a estos principios. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora Ortiz Domínguez. Gracias.